La malnutrición se define como un estado fisiológico normal debido a un consumo inadecuado, desequilibrado o excesivo de macronutrientes y o micronutrientes. La malnutrición incluye la subalimentación y la sobrealimentación, así como las deficiencias de micronutrientes. La otra recomendación va en relación a disminuir el consumo de alimentos industrializados y para ello es importante que al momento de hacer nuestras compras observemos la presencia de octógonos en estos alimentos, es decir, evitemos aquellos alimentos que tengan octógonos donde dice alto en grasas saturadas, alto en azúcares o altos en sal o sodio. Estos alimentos no solamente van a propiciar la presencia de sobrepeso y obesidad, sino incluso algunos tipos de cáncer. La alimentación debe estar acompañada con actividad física. Los ejercicios han demostrado ser un factor de prevención importante en al menos 35 patologías crónicas y además constituye un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. Es importante que las personas a partir de los 40 años realicemos actividad física. Las recomendaciones son 30 minutos al día o 150 minutos a la semana. No es necesario que uno vaya al gimnasio para realizar este tipo de actividad. En casa podemos tener actividades como subir y bajar las gradas, de repente danza o poner en internet algún video en donde se realice algún tipo de actividad de nuestro agrado. El estrés a corto plazo puede ser útil. Te hace estar más alerta y te da energía para terminar tus tareas, pero el estrés a largo plazo puede ocasionar problemas de salud graves. Las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar síntomas de estrés, entre ellos dolores de cabeza y malestar estomacal. El tercer pilar es en relación al manejo o gestión del estrés. La vida tan ajetreada que estamos viviendo está generando que el estrés también nos ocasione una serie de enfermedades y para ello es importante disipar el estrés que día a día se presenta con actividades muy sencillas o aquella que nos guste a nosotros realizar. Escuchar música, conversar con la familia, con los amigos, ver una película, programar algún juego en familia. Es importante que nosotros podamos disipar el estrés de manera que aseguremos nuestra salud y nuestro bienestar. Estoy segura que con estas recomendaciones cada uno de nosotros podremos tener un estilo de vida saludable y con ello lograr la salud y el bienestar que todos deseamos.